De tal y de tanto creerlo, me ha entrado miedo, miedo de perderlo. No puedo dar de reposo, estoy enamorada y estoy celosa, me traeré de tormento, es este el amor que en mi alma siento. De tal y de tanto creerlo, me ha entrado miedo de no verlo más. A Dios te pica, te perdones mi corazón, pero quisiera que sientas en lo mismo. Que cuando esté vivo de mí, sienta un vacío y necesite estar cerca de mi camino. Y también sienta en sus ansias, te quiere perder miedo. Pero te pere del pe, que digaselo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos. De igual a igual. Mezcla de terreno y de tormento, es este el amor que en mi alma siento. De tal y de tanto creerlo, me ha entrado miedo, que no es lo más. A Dios te pica, te perdones mi corazón, pero quisiera que sientas en lo mismo. Que cuando esté vivo de mí, sienta un vacío y necesite estar cerca de mi camino. Que cuando esté vivo de mí, sienta un vacío y necesite estar cerca de mi camino. De tal y de tanto creerlo, me ha entrado miedo de no verlo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!